Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que les voy a estar mostrando es este dispositivo que tengo acá, que es un sensor, básicamente es un sensor del tipo infrarrojo, una termopila con un poco de óptica. Este es el típico sensor que viene en los termómetros sin contacto, los que tienen con un puntero láser, que ustedes les aprietan un gatillo y les marca la temperatura, es eso. Es un sensor, bueno, es un desarrollo, en realidad, porque el sensor es de Melexis, pero el desarrollo es de DF Robot, esta plaquetita, como se puede ver acá. Obviamente voy a dejar los links en la descripción y todo esto. Lo que tenemos acá es un sensor, una termopila con óptica para saber la distancia sin contacto, vamos a explicar después de qué se trata. Tenemos una pantalla OLED, las típicas que yo vengo usando siempre, y tenemos acá un Arduino Nano, típico Arduino Nano, que bueno, este también es de DF Robot, pero lo que me gustó es que tiene puerto micro USB, y la verdad que no sé por qué no vienen todos los Arduinos Nano con micro USB, porque es el conector, bueno, ya se está quedando un poco atrás con el USB tipo C, pero la verdad que el micro USB es mucho más fácil de encontrar cables por todos lados que el del Mini. Bueno, nada, es un rayo mío ese. Bueno, yo voy a reiniciar el programa para que vean cómo es el código y demás. Ahí está, termómetro infrarrojo, listo. Bueno, ¿qué es lo que nos están mostrando acá? Nos están mostrando temperatura ambiente, acá arriba, en chiquitito, sea 27.9, y temperatura que está midiendo el dispositivo, ¿no? Según a donde apunte, van a ir a un lugar o al otro. Este dispositivo nos da esas dos temperaturas, la ambiente y la de medición. Y es así porque al ser una termopila necesita también tener una termocupla de referencia, igual que cualquier termómetro que usa termocupla, usualmente tiene la temperatura ambiente más la temperatura del target o a donde estaban apuntando. Si vamos a la página web de la gente de FRobot, vamos a ver, bueno, el sensor que dice Gravity I2C, No Contact IR Temperature Sensor. Es un sensor de temperatura I2C, ellos denominan Gravity a todo lo que es su paquete de sensores, no tiene nada que ver con eso. Después, bueno, está a 60 dólares. Entonces, tengan en cuenta que los sensores infrarrojos, las termopilas, son caras por naturaleza y cuando le ponen óptica arriba, o sea, cuando le ponen toda la lente esa que yo les mostré recién, son más caras todavía, pero la óptica es lo que hace que el sensor pueda medir a distancias. Modelo, especificaciones, MLX 90614, tipo DSi, después vamos a ver qué es el DSi. Después tenemos la tensión de operaciones de 3,3 y 5V, lo cual viene de pelos para trabajar con cualquier Arduino y demás. 1.2 mA. El rango de temperatura, que es algo importante, obviamente, de menos 70 a 270 grados Celsius. Lo cual, este es un sensor que no está pensado, en este caso, para trabajar en entorno médico, por si lo quieren usar con todo esto que está de moda, pero lo pueden usar para trabajar en entorno industrial, medir la temperatura de un disipador, de un transistor, alguna cosa así, una heladera. La interfaz es I2C, el FOG, que es el campo de visión, fill of view, es de 5 grados, vamos a ver en el pizarrón de qué se trata, o las dimensiones, el peso y demás. Ellos acá también nos incluyen una wiki y una documentación. Y está bueno que nos incluyan una wiki, en realidad lo hacen en todos sus productos, que son con microcontroladores, con embebidos, nos dan una documentación, que es una wiki, donde ellos tienen sus bibliotecas, sus códigos de ejemplo y demás, lo cual eso también le garantiza a la gente que, bueno, lo que compran acá tiene un código para desarrollar y va a funcionar, no es que después están 5 años buscando por internet cómo usar el circuito, dónde está la biblioteca y demás. Eso es un punto a favor, la verdad. Bueno, estando acá en el pizarrón, entonces vamos a hablar un poquito de esto. El sensor es el MLX90614, si no me equivoco, que es el sensor que estábamos viendo antes. Acá nos pone también una determinada cantidad de dígitos, que depende también del sensor en sí, cuando ustedes ven el datasheet, si vemos el datasheet de esto, nos va a decir acá una serie de valores, que son, bueno, ellos lo ponen así, como XXX, y depende de eso, el datasheet nos va a decir si trabaja con 5V o con 3,3, si es doble zona o simple zona, si tiene el filtro interno o tiene el filtro externo, y bueno, eso es lo que nos dice. Después, bueno, si seguimos viendo el datasheet, tenemos que, bueno, dice que es un dispositivo de bajo costo, de tamaño reducido, fácil de integrar, bueno, acá está la temperatura, el rango de temperatura es de menos 40 a 125 para el sensor, y menos 70 a 380 para el objeto. Fíjense que es distinto a lo que nos decía en la página de DF Robot, esto estamos viendo directamente el datasheet del sensor, después dice que tiene alta precisión, de 0,5 grados de temperatura, entre 0 y 50 grados, lo cual ahí está bueno para trabajar en entorno médico, porque si tenemos 0,5 grados entre 0 y 50, estamos dentro del entorno médico, y tenemos una temperatura, por ejemplo, de 34,5, 35, 35,5, etc. Va saltando así. Bueno, dice que tiene una calibración opcional para la parte médica, que es lo que yo les comentaba antes, que bueno, eso puede darles un poco más de precisión en el entorno medicinal, si es lo que ustedes necesitan para hacer un proyecto o algo así, lo que está ahora de moda. Bueno, dice que se puede configurar para que dé una salida PWM en vez del I2C, puede soportar entre 3 y 5 volts, ya lo vimos antes. Bueno, no hay muchísimo más, tampoco, o sea, hasta el datasheet lo ven y listo, no tiene mucha más ciencia. Pero bueno, me pareció que estaba interesante comentarles básicamente de qué se trata esto. Bueno, el otro tema muy especial que tenemos acá es el tipo de lente que tiene, porque hasta ahora vimos el sensor. Vamos a ver ahora en detalle de qué se trata el sensor. Pero si ustedes ven acá, por ejemplo, ahí, tiene una serie de números, la óptica, ¿no? La parte está negra, que dice DCI 8586502. Ahí abajo dice eso. Bueno, ya que nos diga DCI, nos está diciendo el tipo de sensor que es, que es de alta precisión. Hay varios. Tenemos el DCI, después tenemos el BCC y después tenemos el BAA. Depende cuál es el que venga. Es como si fuese una especie de lupa o de mini telescopio, por así decirlo, y cada uno tiene una óptica distinta, lo cual cada uno tiene una respuesta distinta, y eso es lo que nos dice. El DCI, que es el que tenemos nosotros, dice alta precisión de 15 centímetros de distancia. O sea, que lo que nosotros tenemos que medir, el target, son 15 centímetros. Ni más lejos, ni más cerca. Lo digo porque a veces cuando uno agarra la pistolita y le mide en la frente a alguien la temperatura, o mide una plaqueta, no es lo mismo ponerla a un metro que ponerla a 10 centímetros, porque el FOB, que es el campo de visión, nos va a decir con un ángulo a qué distancia tenemos que mide el target. Y ahora les voy a explicar esa parte, que es la parte física, digamos, la parte divertida de esto, ¿no? Pero bueno, si vemos el sensor, lo primero que vamos a hacer es hablar un poco del sensor, para el que no sabe qué es, es una termopila, ¿no? Termopila. ¿Y por qué se le dice termopila? Bueno, porque viene de la palabra termocupla y la pila porque se hace un array de termocuplas. Cuando ustedes tienen una termocupla, por ejemplo, acá tienen un lugar a medir, la termocupla usualmente es una unión de dos materiales, ¿no? Que se hace así, se dice de esta manera, bueno, acá tenemos un operacional, esto que está acá es otra unión, otra termopila que tenemos ahí, donde se une esta parte, este alambre que es de un material con el que va al operacional, este alambre que es de otro material con el que va al operacional, y de esta manera nosotros tenemos, en este punto, en la termocupla, tenemos el contacto, ¿no? con la superficie que queremos medir la temperatura, y acá tenemos una temperatura que es ambiente, que es la que usamos para compensar la medición de temperatura. Si nosotros vemos esto, la tensión de salida de este circuito es S, ahora explico qué es, por Tx menos T de referencia, donde la tensión de salida es lo que nos va a dar, S es el coeficiente de Cebec, se escribe así, Cebec, si alguien recuerda las celdas Peltier, el efecto se llama Peltier-Cebec, porque uno es el que recibe, entonces el que transmite, pero bueno, sin entrar en detalle, tenemos la temperatura, este es el Tx, y esta es la T de referencia. Entonces, lo que hace el tipo es tomar este valor, restárselo a la referencia, porque es la temperatura ambiente, lo multiplica por el coeficiente Cebec, y nos da una tensión de salida. Esto es lo que hace una termocupla, no la termopila. La termopila, sí, ya sé, tengo que poner un pizarrón más grande, porque ya está quedando pequeño esto. La termopila, en realidad, lo que es es, supongamos que tenemos este target para medir temperatura, bueno, entonces tenemos acá una termopila, esta se une con otra termopila, esta se une con otra termopila, se pone en serie, como se puede ver acá, por ejemplo, acá tenemos de vuelta la misma referencia, y acá entramos al operacional. Entonces tenemos la T de referencia, y los Tx, son, por ejemplo, 4, o 10, o 20, o 2, o las que sean. La fórmula cambia un poquito, no mucho, porque ahora lo que teníamos antes era VO, bueno, ahora tenemos N, ya se imaginarán qué es, Tx menos T de referencia, donde N es la cantidad de veces que ponemos la termocupla. Y esto es una termopila, este es un sensor de termopila. Dentro de los sensores de termopila, de, por ejemplo, el Melexis, este 90614, tiene una variante, tiene una variante que mide, en simple celda, y en doble celda. Por ejemplo, el sensor, que es un TO39, con el pirulito acá, tiene 4 pines, y 2C más la alimentación, una ventanita, y adentro hay unos que vienen con un sensor de termopila, y otros que vienen con dos sensores de termopila. Si ustedes ven esto, en un analizador de espectro, por trabajar en el entorno infrarrojo, van a ver que uno, tiene una campana de esta manera, vamos a acercar la temperatura, al rango que tiene que medir, y el otro tiene 2, y eso lo hace para tener 2 longitudes de onda, y abarcar un poco más, el rango de medición. Después se integra todo esto, se hace una campana más grande, y bueno, depende de lo que ustedes necesiten, no es que uno es mejor que el otro, sino que, si ustedes necesitan abarcar de una manera, la temperatura, el rango y demás, o no. Y también tengan en cuenta, que al ser más ancho esto, bueno, la precisión se pierde, porque mientras más agudo es más preciso, pero bueno, depende de lo que quieran medir también. Si vamos a analizar, el tema este de FOG, ¿no? Del campo de visión, lo que tenemos que entender es lo siguiente, nosotros tenemos el sensor acá, ¿no? El MLX, la termopila, la termopila tiene un ángulo de apertura, al no tener una lente, un ángulo de apertura bastante grande, lo cual, si yo quiero medir este objeto, me va a medir este objeto, el que está acá, el que está acá, el que está acá, y no me sirve. Lo cual, cuando ustedes lo trabajan, sin la óptica, lo que va a pasar, es que van a medir cualquier cosa, a menos que lo peguen muy cerca, si ustedes lo pegan bien cerca, ahí ya pueden medir. Lo digo por si compran el sensor que viene, sin la óptica, sin la parte esta de acá, de metal, la óptica que tenemos acá, lo pueden comprar sin esto, pero tengan en cuenta, que no pueden medir a distancia, porque, el ángulo al ser tan ancho, les va a traer, este objeto que quiero medir yo, pero me va a medir este capuchón también, que está de este lado, el otro que está por acá, y no me sirve de mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos y le ponemos, una óptica especial, acá, ponemos una óptica, que viene así, esta óptica, bueno, tiene acá una serie de lentes, y qué sé yo, depende como sea, tiene una serie de lentes. Esta óptica no va a estar, obviamente como cualquier óptica, nos va a estar diciendo, qué grado de apertura tiene, de salida. En este caso, este sensor que vende, la gente de EF Robot, tiene 5 grados. Esta es la apertura que tiene, lo cual va a ser una apertura, mucho más aguda. Entonces, acá viene, por ejemplo, el target que nosotros queremos medir, esta parte, tenemos que tener en cuenta, que va a tener, una determinada área, ¿no? de medición. Y acá, vamos a tener que tener, una determinada distancia. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque cuando nosotros midamos, el objeto, si nosotros queremos medir, una plaqueta, por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, tengo esta plaqueta acá, y quiero medir, la temperatura que tiene, esta resistencia, que va a estar a este lado, yo, si me armo un aparato, que estaría bueno, con la impresora 3D, hacer una especie de medidor, yo puedo ponerlo a esta distancia, no más cerca, ni más lejos. Si lo pongo más lejos, voy a medir la resistencia, y todo lo que tengo alrededor, si lo pongo más cerca, voy a medir un puntito acá. Entonces, tengo que tener una distancia determinada, que me permita medir, el target que yo necesito. Eso es algo que tener en cuenta, porque si no, la medición es errónea, no tiene sentido. Bueno, una vez que nosotros tenemos, este dibujo hecho acá, lo que sigue es la fórmula. La fórmula es, para que tengan en cuenta, FOB sobre 2, esto es el ángulo que vimos recién, esto, perdón, esto es la tangente de FOB, por la distancia, por 2. Y esto nos va a dar, el tamaño que tenemos acá, del target. por ejemplo, si yo a esto, en la página web, yo estuve mirando, y decía que eran 15 centímetros, de distancia, ¿no? 15 centímetros. Si yo calculo esto, vamos a usar, la calculadora, para calcular esto, bueno, los 5 grados sobre 2, por 150, que son los milímetros, por 2, nos da 13 milímetros. O sea, que si yo tengo 15 centímetros de este lado, acá voy a tener 13 milímetros. Eso es lo que voy a tener. Entonces, 13 milímetros, es una cosa literalmente así, de ese tamaño, chiquita, lo cual, si vemos acá, 13 milímetros, es esto, más o menos, es este tamaño, esto que está acá, lo cual es chiquito, o sea, este tamaño, para hacerlo más gráfico, es un tamaño así, más o menos, a una distancia de 15 centímetros, es una distancia así. yo tengo que estar a esta distancia, por ejemplo, acá. Yo tengo que estar a esta distancia, que son 15 centímetros, apuntando, apuntando a este objetivo, que es de 13 milímetros, de tamaño, de diámetro. Entonces, es lo que tienen que tener en cuenta, lo cual, si yo le voy a pegar a una resistencia de estas, tienen que tener en cuenta el tamaño, si yo me pongo más lejos, este círculo se va a agrandar más, si yo le pongo más cerca, este círculo se va a hacer más chiquito, lo cual, depende de lo que vayan a medir, tal vez, tengan que poner, el objetivo más cerca, si ustedes quieren medir, por ejemplo, algo que es de 5 milímetros, tenemos que recalcular, esto que está acá, para ver a qué distancia, nos da los 5 milímetros. Por ejemplo, si esto, en lugar de tenerlo, a 15 centímetros, lo tenemos, a 5 centímetros, el target va a ser de 6 milímetros, recién lo calculé, lo cual, si tenemos un puntito de este tamaño, el target tiene que estar a 5 centímetros, perdón, es para tener en cuenta, o sea, qué tan cerca tienen que estar, para este target, depende, después hay que ver, si nosotros armamos esto, en un gabinete plástico y demás, le podemos poner un láser, como tienen las que se venden, y en el láser, apuntamos y qué sé yo, pero bueno, eso es algo para tener en cuenta, la verdad que está bastante interesante, a mí me parece que está bueno, solamente por esto, porque uno puede agarrar, y puede ver todas estas, todos estos parámetros físicos, y demás, y ponerse a jugar, pero bueno, es muy importante, que si lo compran con óptica, como es este caso, que puedan calcular esto, para saber en realidad, el área útil de trabajo, porque por ahí lo compran así, y dicen, ah, voy a medir a 2 metros, y no, 2 metros, o sea, sí, pero fíjense, que si ponen 2 metros acá, este círculo, va a ser un círculo grandote así, y bueno, depende de lo que quieran medir, si van a medir una olla, de una olla de cocina, bueno, sí, pero si van a medir algo que es muy chiquitito, como una resistencia, no sirve, porque miden la resistencia, y todo lo que tienen al costado, y ahí ya la medición es imprecisa, decimos esto, que es muy sencillo, y bueno, vamos a ver eso, acá estamos en el programa, como se puede ver, bueno, tenemos la biblioteca, obviamente, el wire, porque estamos trabajando con I2C, tanto en la pantalla, como en el sensor, tenemos la biblioteca del sensor, que es esta que tenemos acá, voy a dejar los links, igual la descripción, la biblioteca de la pantalla LCD, con la parte gráfica, que no sé si estoy diciendo, sí, estoy haciendo una recta, así que sí, bueno, definiciones de la pantalla, 128x64, pero esto depende, si van a usar esta pantalla, van a usar un LCD común, otro, o lo van a sacar por un puerto serie, depende de lo que quieran hacer, después acá tenemos, bueno, esto sigue siendo de la pantalla, acá tenemos el sensor, parte de la biblioteca del sensor, donde lo definimos, setup, en el setup tenemos puerto serie, lo cual yo aparte de sacar los datos, por la pantalla OLED, lo saco por puerto serie, tenemos el begin, del sensor, para que lo inicialice, después acá tenemos, el begin del display, para que lo inicialice también, después bueno, acá definimos, la letra de color blanco, borramos la pantalla, nos posicionamos, en la dirección 00, tamaño de texto 2, ponemos acá, el mensaje de bienvenida, que les daba antes, este write 2, es, en la pantalla, les aparecía una carita feliz, y esto corresponde, al ASCII extendido, de los caracteres, ponen el valor 2, y les va a dar la carita, después con display display, pasamos todo esto, a la pantalla, esperamos 2 segundos, y empieza el loop, donde hacemos las mediciones, ¿cómo hacemos las mediciones? bueno, temperatura ambiente, esto sale por puerto serie, temperatura ambiente, temperatura del objeto, temperatura ambiente, temperatura del objeto, por lo tengo 2 veces, bueno, porque la primera vez, hago el get, en grado Celsius, y la segunda el get, en grado Fahrenheit, por eso lo tengo, 2 veces, pero esto solamente, es para el puerto serie, nada más, entonces, mostramos la temperatura, en Celsius, ambiente, la que mide el sensor, internamente, la temperatura del objeto, en Celsius, y después lo mismo, en Fahrenheit, hicimos un poquito más, para la derecha, bueno, acá imprimimos, Celsius y Fahrenheit, nada más, y, un renglón, para dejar espacio, después en la pantalla, tenemos, borrado de pantalla, tamaño de texto 2, cursor en 0, 0, y mostramos la temperatura, en grados Celsius, con un decimal, el tamaño del texto 2, esto es la temperatura, ambiente, y, en tamaño de texto 2, ponemos, bueno, la dirección, X100, Y0, ponemos el carácter, 247, otra vez, le damos al ASCII Map, y tenemos acá, la parte de los grados, ¿no? el circulito de los grados Celsius, y la C, bueno, esto dibujamos acá, una línea que es de X0 a X1, y de Y0 a Y1, ¿no? esto es final inicial, después tenemos un poco más grande, el tamaño, ¿no? con size 4, y desde la posición 3130, eso es porque me gustó a mí, ahí ustedes lo pueden ir variando, donde ustedes quieran, acá mostramos la temperatura, de, el objetivo, el target, ¿no? el objeto, en Celsius, con un decimal, y display, display, para que lo muestre, un intervalo de 500 milisegundos, total la temperatura, no es algo que varía muy rápido, entonces puedo dar ese intervalo, y nada más, esto es lo que tiene, 48, no llegamos ni siquiera a las 50 líneas de código, pero bueno, esto lo voy a dejar en GitHub, también en la descripción, para el que lo quiera hacer, lo puede hacer, y me pareció que está bastante interesante, porque, es muy sencillo de implementar, y bueno, nada, lo que me faltaría es hacerle el gabinete, con impresora 3D, como para poder tenerlo bien, pero bueno, la verdad que está bastante interesante, así que bueno gente, espero que les haya servido, que les guste, y no se olviden de suscribirse, dejar su like, de comentar, y bueno, cuando pueda iré contestando, si no, la vía más rápida siempre Telegram, así que gente, nos vemos en el próximo video, Chao.